mi gente mis gods gracias por entrar al vídeo hoy vamos a hablar del grandioso partido que impartieron nelson cruz machado y soto en un partido donde los dominicanos se lucieron batearon anotaron fueron el foco de atención del juego en un partido que hubo de todo desde jugada majestuosa detrás del plato por el capture hasta el 3 batazo de plátano power de los dominicanos también donde fernando tatis junio conecta tres honrones de más de 400 pies cada uno y hace semejante pejerreo en las menores mi gente nelson cruz impartiendo docencia fue el primer hito en un conteo de 3 y 2 en la primera entrada pega un tremendo una tremenda línea por el jardín izquierdo remorcando la primera de la entrada después le siguió en la apertura machado pero machado no se quedó atrás mis gods y le aplicó tremendo indiscutible por donde dice suscríbete y comparte pasamos a la séptima entrada nelson cruz señores se le quedó jangueando un slider al pitcher y nelson se fue con ella por la banda contraria enemiga esa banda enemiga remorcando así a juan soto pero el señor no paraba y seguía brindando imparables por doquier los dominicanos se lucieron dando un semejante partido impartiendo tanda dando tabla remorcando carreras eso da mucho de qué decir juan soto se ha quedado corto aún no ha explotado pero ha tenido una muy buena defensa ha dado uno que otro batazos oportunos y se está envasando está siguiéndose envasando que eso da mucho de qué hablar mi gente y fernando tatis júnior sigue imparable y conectó tres honrones tres tablazo previo a su vuelta con los padres yo está una semana de regresar a las grandes ligas tendría vuelta el 20 de abril luego de encontrarse una asignación de rehabilitación tras la operación que fue sometido el dominicano tuvo una tarde redonda pues conectó tres tablazo tres carotazos de más de 400 pies el primer honrón la mandó a 115.1 kilómetros por hora señores esa pelota corría fuego por el central el segundo cañonazo que otorgó tuvo una distancia proyectada de 418 pies damas y caballeros por el último en la octava entrada selló su participación con un tablazo por el izquierdo dándolo todo haciendo por ello un semejante perreo diciendo que aquí estoy yo todavía y burlándose por los tres tablazo que arremetió en las menores bien mi gente este fue el final del vídeo espero que le haya gustado comenten abajo que le ha parecido estos grandes tablazo que han impartido los dominicanos fernando tatis juniors dando tres honrones señores en triple a díganme qué tal qué le parece nos vemos mis cats chau chau ¡Gracias!